¡Buenas a todos! Bueno, vamos a tocar un tema importante, ¿no? Y además que tiene bastante sustancia y es la supuesta borrada que hizo o no hizo Benzema con el Real Madrid, ¿no? Y donde, bueno, pues algunos quedaron más retratados que otros, ¿no? Finalmente se ha confirmado que Benzema no se borró con el Real Madrid porque es posible incluso que se pueda llegar a perder el primer partido del Mundial con Francia, ¿no? Empezó entrenando el primer día, pero solo pudo entrenar 15 minutos, luego se fue al gimnasio y ha tenido que estar bastante en el gimnasio con estos problemas físicos que arrastra pues desde hace mucho tiempo, la verdad, mucho tiempo, han estado él y Varane y entonces pues ya está más que confirmado que realmente Karim Benzema no se borró para jugar el Mundial, no se borró del Real Madrid, ¿no? Yo durante mucho tiempo pensé en la teoría de que no se estaba borrando, la verdad, creía que era muy poco inteligente, de hecho lo comenté en el canal de Ramón Álvarez de Mon, hicimos un debate sobre este tema, ¿no? Y él estaba también en la misma línea y pensábamos que no se podía borrar de esta manera porque era muy poco inteligente por su parte él no jugar ni un partido durante 3, 4 partidos o durante 2 meses jugar 3 o 4 partidos porque entonces llegaba el Mundial muy poco rodado y que tenía que haber algo más detrás, ¿no? Pero, claro, yo empecé o dudé completamente cuando Karim Benzema, una vez ya acabada la Liga, ya pensando solo en el Mundial, hizo una declaración diciendo que estaba a tope, que estaba al 100%, que había tenido unos pequeños problemas pero que ya llevaba mucho tiempo preparándose para el Mundial, entonces claro, ahí fue, hostia, que Karim Benzema acaba de confirmar que se ha borrado. Y entonces os pregunté por Twitter, os pregunté, hostia, ¿os molesta esto a los madridistas o no os molesta? Y la verdad que la gran mayoría me dijisteis que no y que Benzema pues se merecía pensar solo en el Mundial. Bueno, pues finalmente, finalmente Benzema no se había borrado. Y esto tiene dos lecturas, ¿no? La primera es que no se debe juzgar a la gente antes de tiempo, ¿bien? Son aprendizajes que un ser humano pues tiene que aprender, ¿no? Yo el primero, que tengo que aprenderlo. En este caso no creo que está muy equivocado porque siempre he respetado mucho a Karim Benzema en este tema, ¿vale? Y siempre he pensado que no se estaba borrando, excepto cuando él mismo con esas declaraciones prácticamente lo confirmaba. Entonces ahí sí que dije, hostia, que huevazos de confirmarlo, ¿no? Pero hasta ese entonces no lo había hecho. Esa es la primera lección que tenemos que aprender, ¿no? Y luego hay que sacar algunas conclusiones, ¿no? Para el Real Madrid y para los aficionados del Real Madrid hubiera sido bueno realmente que Benzema se hubiera borrado con el Real Madrid. Porque eso hubiera significado que estaba bien físicamente. Eso hubiera significado que Karim Benzema iba a jugar el Mundial, lo iba a hacer mejor o peor, pero luego iba a llegar al Real Madrid y iba a estar como un toro porque había estado preparado solo para el Mundial. Eso tenía la contraparte de, joder, el club el que te paga es el Real Madrid, creo que tendrías que estar más también enfocado en el Real Madrid y no borrarte a dos meses solo pensando en el Mundial, ¿no? Finalmente eso no ha sucedido así. Además, el ser humano tiene muy poca memoria en este caso, ya que precisamente si un jugador ha dado mucho al Real Madrid y ha jugado con el dedo roto durante años, durante dos, tres años, ya no sé ni cuántos años, no se lo ha operado por no perderse partidos con el Real Madrid, ese ha sido Karim Benzema. El año pasado hizo el temporadón de su vida, le dio al Real Madrid la Champions, le dio al Real Madrid la Liga... Quiere decir, Benzema no es dudoso de haberlo dado todo en el Real Madrid, ¿no? Y aún así, por los hechos, pues hubo gente que dudó de él. Pero, claro, ahora se confirma de que no. Y esto es el verdadero problema del Real Madrid, ¿no? Benzema lleva desde el inicio de la Liga prácticamente desaparecido y es preocupante porque la Liga empezó en agosto. Agosto, septiembre, octubre, noviembre. Cuatro meses. En estos cuatro meses Benzema ha jugado muy pocos partidos. Se ha perdido muchos partidos por lesión, por esta lesión que está arrastrando, que sí que son pequeños problemas, pero de pequeños problemas en pequeños problemas el tiempo se va alargando. Y si realmente no llega ya al 100% al Mundial, ¿hasta qué punto se van a alargar las lesiones, no? Claro, hay gente que piensa, hostia, Benzema le ha dado el viejazo. La verdad es que utilizo esta palabra porque me hace mucha gracia, ¿no? Le ha dado el viejazo y ya nunca más va a ser el mismo. Bien, yo desde aquí creo que esto no es así, ¿vale? Desde aquí ya os lo digo ahora. Esto de que le haya dado el viejazo ya no tengamos Karim Benzema para nunca más. No lo creo, pero sí que creo que probablemente va a tardar bastante en recuperarse y el Real Madrid pues seguramente lo va a notar, ¿no? Seguramente lo va a notar. Y ahora es cuando viene a la mente, ¿no? Lo de por qué el Real Madrid no fichó a un 9. ¿Por qué el Real Madrid no fichó a un 9? Benzema ya vino más tarde a la pretemporada. Parecía que era porque... Porque, bueno, porque... Bueno, no sé. Pero al final se demostró que no es porque empezara más tarde la pretemporada sino que realmente ya arrastraba problemas físicos. Y ahora habrá que ver hasta cuándo se alargan, ¿no? Entonces, primer error del Real Madrid, no fichar a un 9, aunque sea un 9 suplente, pero un 9 suplente de garantías, ya fuera Gabriel Jesús o gastarse el dinero en un 9 suplente o incluso en un 9 titular, pese a... Porque, bueno, porque esto podía llegar a pasar y el fútbol es caprichoso y puede pasar. Ahora habrá que ver, ¿no? Si realmente Florentino se gasta la pasta en un 9 ahora en el mercado de invierno, si realmente los problemas de Benzema pues persisten, ¿no? Bueno, dicho esto, hay otra reflexión que hay que hacer, ¿no? Yo sigo pensando que a Benzema no le ha dado el viejazo, ¿vale? Creo que volverá, creo que lo volveremos a ver. Pero sí que hay un problema aquí. Es el último Mundial de Benzema y todos los madridistas o la mayoría de los madridistas si estáis de acuerdo en que se lo merece, etcétera, etcétera, etcétera. Benzema, si tiene la mínima posibilidad de jugar con Francia, lo va a hacer. Entonces, lo que puede llegar a pasar es que fuerce. Es que Benzema fuerce más de la cuenta y de una pequeña lesión, que menuda pequeña lesión que lleva arrastrando tres meses, se haga una gran lesión o se haga una lesión crónica o se haga una lesión que realmente sí que haga que Benzema se pierda el resto de la temporada y eso sería una putada muy grande para el Real Madrid. Eso sería una putada realmente grande y eso sí que haría tambalear la temporada del Real Madrid si Benzema no puede contar con ningún minuto, ¿no? Y ahora es la otra pregunta. ¿Va a forzar Benzema al 100% por el Mundial o va a pensar en lo que le queda de carrera? En este caso, yo sí que estoy y sí que pienso que Benzema va a forzar, ¿vale? Sí que pienso que Benzema, si tiene la mínima opción de jugar y darlo todo, lo va a dar todo y si tiene que jugar tres, cuatro, cinco partidos con molestias, con dolor, lo va a hacer y luego, pues, Dios dirá el cómo se recupere, ¿no? ¿Qué historia tan interesante? ¿Qué historia tan interesante está de Benzema? ¿Cuántos matices, no?, que se han podido sacar dudar o no dudar de un jugador que te lo ha dado todo que encima ha demostrado y aunque haya demostrado, hay gente que ha dudado una vez dicho esto fichar o no fichar a un 9 después de esto ¿forzará o no forzará para el Mundial? ¿Le ha entrado o no le ha entrado el viajazo? ¡Wow! Tremendo tema Dadme vosotros vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau, chau!